Cualquier avance que se tenga en detenciones, en operativos, en aprehensiones, en consignaciones, incluso en sentencias, tiene que verse traducido en una disminución de los derechos. Si no se ve traducido en eso, pues de poco va a servir. La gente quiere ver que ya no existan los homicidios, que ya no se siga generando esa violencia, que genera la percepción de inseguridad y de falta de paz. Entonces, nosotros lo que esperamos es que este tipo de detenciones, de operativos, se traduzcan y repercutan en una disminución de los delitos. Sabemos que eso no es de un día para otro, pero tampoco puede esperar mucho, como siempre lo hemos dicho.